Nos encontramos frente a la laguna de Tuxpan, Guerrero, México. Y bueno, es realmente dramático el escenario que podemos observar en el vaso de agua de la laguna de Tuxpan. En esta área, aquí es donde vamos a encontrar el área de manantiales, un poquito adelante de lo que es el salón de fiestas La Valentina. Y bueno, al fondo, aquí logramos apreciar una especie como de tendido de ropa. Toda esta playa está expuesta. Se supone que todo esto en años pasado estaba cubierto completamente de agua. Y toda esta playa ya se encuentra expuesta, es decir, ya no hay agua, ya no hay líquido. Y vamos ahorita a descender a lo que es el área de manantiales y particularmente a lo que es el primer muelle de la laguna de Tuxpan. Y aquí adelantito del primer muelle, observamos ya la playa completamente descubierta, la tierra visible como un camino serpenteante que entronca hasta lo que es el desfogue de la barranca de Tomatal. Y bueno, la verdad que esto es dramático. Observamos en esta área lo que es el valle de Iguala, el cerro grande Motlaseguat. Tenemos lo que es Mexcaltepec, Platanillo y desde luego el majestuoso Cerro del Jumil en donde se encuentran las antenas de Tuxpan y la pista de lanzamiento a lo que es los voladores de parapente. Entonces ahorita vamos a descender a lo que es el área de manantiales para efecto de observar el drama que observamos, el agotamiento, el desecamiento de los manantiales en la laguna de Tuxpan que trae como consecuencia el agotamiento del espejo de agua, la disminución del espejo de agua de la laguna de Tuxpan, Guerrero, México. Tuxpan, Guerrero, México, nos encontramos precisamente en lo que es el área de manantiales, justamente donde se encuentra el letrero, el mega letrero de Tuxpan. Aquí tenemos un proyecto de reforestación con árboles de linaloes en lo que es la cuneta de la carretera. Y aquí tenemos ceibas, ceibas, tenemos un árbol de amate también. Y bueno, lo que quiero mostrarles aquí es realmente algo, algo demasiado preocupante. Todos hemos visto esta barda, aquí era la entrada a un campo de fútbol y en esta área todo esto era el manantial y como lo observamos completamente seco. Aquí nosotros, para efecto de marcar el sitio, plantamos este agüehuete. Hoy en día ya es un agüehuete de más de 3 metros de altura. Desgraciadamente la gente, quien sabe quién haya sido, le roció líquido y está chamuscado de algunas ramas. Afortunadamente es un árbol que resiste, es un árbol que está vivo. Tenemos ya por aquí los retoños y este árbol lo plantamos precisamente aquí porque aquí es donde estaba el manantial. Y bueno, este es el camino, aquí adelantito era donde cargaban agua las pipas de agua que abastecen a la gente de Iguala. Y aquí, en esta otra área, también era un manantial, era un manantial y como lo observamos completamente agotado. Desgraciadamente es un manantial, son dos manantiales que están secos y que es urgente, es necesario, que hagamos algo por la madre naturaleza y por preservar este maravilloso vaso de agua como lo es la presa, la laguna de Tuxpan, Guerrero, México. Y bueno, para mayores referencias, pues tenemos la carretera, este camino y lo que es propiamente el mega letrero en la laguna de Tuxpan, área de manantiales. Laguna de Tuxpan, nos encontramos precisamente en lo que es ya el vaso de agua de la laguna de Tuxpan, toda esta área. Esta barda de piedra estaba completamente inundado de agua, todo esto era cubierto de agua. Y aquí observamos claramente, cuando es el temporal de lluvias, el agua cubría completamente esta plancha superior de lo que es el vaso de agua de la laguna de Tuxpan. Y hoy en día, observamos, estamos en enero, observamos cómo existe un descenso alarmante. Esta parte de aquí abajo es la plancha inferior, esto en años anteriores se lograba ver ya como para mayo, finales de mayo, cuando las primeras lluvias, todo esto quedaba expuesto, pero estamos en enero. Entonces es realmente dramático ver cómo desciende un promedio de unos dos metros aproximadamente, tomando como referencia la plancha superior con relación a la plancha inferior. Estamos hablando de un promedio de dos metros de nivel de agua que ha descendido la laguna de Tuxpan. Y bueno, aquí, toda esta playa, donde están esos caballos, toda esa playa estaba completamente inundada de agua cuando el nivel, la lluvia era un buen temporal. Entonces todo eso está expuesto, una playa, el agua se recorrió un promedio de unos 200, 300 metros de lo que es el nivel máximo, donde incluso hay algunas mojoneras de cemento por parte de la Comisión Nacional del Agua. Entonces esta es una pista para entrar y salida de las embarcaciones a lo que es el vaso de agua de la laguna de Tuxpan, Guerrero, México. Nos encontramos en la laguna de Tuxpan y bueno, es perfecto de entender la gravedad del asunto. Por ejemplo, esta plancha normalmente queda completamente inundada cuando es un buen temporal de lluvias, es decir, cuando finaliza septiembre, octubre, el agua llega hasta este nivel al grado tal de que incluso en esta plancha queda inundada. Estamos en enero y observamos cómo ha descendido de lo que es la plancha superior a la plancha inferior y el agua todavía queda, pues, a un nivel mucho más bajo, ¿no? Entonces la verdad que sí es preocupante. Es alarmante cómo la laguna de Tuxpan ha estado disminuyendo su nivel y la playa se ha estado recorriendo. Cada vez la laguna es un, de ser un vaso, un espejo de agua de esta proporción, la vamos a encontrar ya en un, no sé, un 40, 30% inferior en lo que es su tamaño normal, ¿no? Entonces la invitación es para efecto de que la comunidad cultural, la comunidad académica, la comunidad deportiva, o sea, la sociedad en general realice una acción para efecto de contribuir a preservar, rescatar y hacer un aprovechamiento sustentable del vaso de agua de la laguna de Tuxpan. Gracias. Quiero terminar esta cápsula compartiendo una reflexión. Es una idea peyotera, pero que yo creo que resume toda una cosmovisión. La idea peyotera, la reflexión es la siguiente. La madre naturaleza no necesita del arte, pero el arte sí necesita de la madre naturaleza. Por lo tanto, tenemos la obligación ineludible, la responsabilidad social de contribuir a la preservación de nuestra madre tierra. Gracias. Gracias. Gracias.